El día que te enamoraste, que dijimos que lo nuestro sería telón No me digas que te ibas a ir, por favor, que me vas a destrozar el corazón Si me pides que yo cambie, yo haré lo que tú me pidas Es de humanos cometer más de un error, que te cuesta regalarme tu perdón